Tras casi un año de haber localizado a los niños indígenas que se perdieron en la selva colombiana, las autoridades dieron detalles sobre la investigación. Los cuatro menores estuvieron perdidos por más de un mes en la Amazonía, luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellara y murieran su madre, el piloto y un líder indígena. Los niños de 13 años, 9, 4 y 1 año sobrevivieron gracias a la astucia del adolescente. La niña de 14 años además tuvo una herida importante en la parte posterior de una pierna, de su pierna derecha, eso le impedía caminar por el dolor, de manera que esos primeros días, hasta el día 10 quizá, lo hizo prácticamente arrastrándose o de rodillas, descalza, llevando en sus brazos a su hermanito menor de 11 meses. Después del accidente se inició una búsqueda masiva en la que participaron 160 soldados y 70 indígenas con profundo conocimiento de la selva, lo que atrajo la atención mundial. Los menores fueron hasta un río amazónico donde lograron sobrevivir con frutos de palmas. Llegaron a la Poporis, pescaron con una flecha que improvisaron ellos, el pescado crudo no les gustó, no volvieron a pescar. En adelante y a partir de ahí, su único alimento, una vez agotados los pocos alimentos que sacaron del avión, fue con el corozo mil pesos, un corozo que cae de las palmeras. Los rescatistas recorrieron más de 2.600 kilómetros en búsqueda de los menores, pero aún así pasaron 40 días en la selva. Los niños deambulaban y era cada vez más difícil localizarlos. La Fuerza Aérea arrojó 10.000 folletos en el bosque, con instrucciones en español y en el idioma indígena de los niños, diciéndoles que se quedarán quietos. También incluían consejos de supervivencia y los militares arrojaron paquetes de alimentos y agua embotellada. Efectivamente escucharon aeronaves, pero les quedaba difícil ubicarlas por la altura de los árboles. Escucharon el perifoneo en idioma español y en su idioma nativo, recibieron los volantes, no recibieron, no les llegaron a ellos los kits que se lanzaron de comida. Los socorristas también habían difundido un mensaje grabado por la abuela de los niños, instándolos a no moverse. Finalmente sí le llegó un volante que en esta cadena de dificultades, pero también de felices coincidencias, le salvó la vida. ¿Por qué? Porque en el volante les decía, quédense quietos en un solo sitio, hagan esto y lo otro, eso facilita su ubicación. Según el ejército, los rescatistas encontraron a los niños a unos 5 kilómetros al oeste del lugar del accidente. Los niños huitotos aprenden a cazar, pescar y recolectar. Y su abuelo ya había dicho en su momento que sus nietos conocían la selva.